Tengo unas ansias locas de verte hoy Espero si el momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí ni en el corazón Wow, wow, baby Tengo unas ansias locas de verte hoy Espero si el momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido murmuran por las calles de todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí ni en el corazón Wow, wow, baby Amor prohibido murmuran por las calles de todo el mundo Amor prohibido murmuran por las calles de todo el mundo